Para aquellas personas que no puedan asistir, pues entendemos la situación actualmente del país, que hay en el país, y pues por eso también la vamos a grabar. Bien, entonces, muy buenas noches a todos. Hoy continuamos con el segundo webinar del SAC Team de IEEE Sección Colombia, que consiste en cómo solicitar kits de desarrollo de membresía para las OU de IEEE. Para aquellos que no sepan qué es OU, son unidades organizacionales que existen en IEEE, ya sea ramas estudiantiles, grupos de afinidad como WIEE, SIDEN, y también capítulos técnicos, como lo es el caso de RAS, EDS, AES, entre otros. Entonces, Janice, siguiente. Por fin. Entonces, bueno, la agenda que vamos a tener para el día de hoy es, bueno, iniciaremos con una breve presentación de las personas que, pues daremos como tal el webinar. También hablaremos posteriormente qué son los kits de desarrollo de membresía, para aquellos que no sepan y nunca los hayan solicitado. Digamos, aquellos que no lo hayan solicitado y los que sí, por favor, también comenten en el chat. De esa manera, pues, vemos quiénes lo han hecho y quiénes no, y les podemos ayudar también después. Entonces, bueno, les vamos a explicar qué es el kit, también cómo solicitarlos, porque, pues, también existen diferentes tipos de kits de desarrollo de membresía, ya sea para ramas estudiantiles o para los grupos de afinidad. La idea es que les vamos a explicar lo que, con nuestra experiencia, lo hemos podido realizar. Y, finalmente, tendremos una sesión de preguntas. Y ahí, pues, la idea es que ustedes, todo lo que no entiendan, no lo puedan decir y al final nosotros se los podemos resolver. Entonces, siguiente, Janice. Por fin. Bueno, acerca un poco sobre nosotros. Bueno, está Gianni. Gianni actualmente nos ha estado apoyando en el Comité de Comunicaciones, en el SACTEAM, y también es el Chair de la rama estudiantil y triple E de la Universidad Distrital. Lleva desde el año pasado, si no estoy mal, en el SACTEAM y nos ha estado apoyando. Por mi parte, yo soy Jessica Giraldo. Yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Actualmente me desempeño como miembro del SACTEAM, liderando el SAC Zona Centro, y soy líder del Comité de Expansión y Gestión de Ramas Estudiantiles. He sido presidenta en dos ramas estudiantiles. Una acá en Colombia, en donde estudio, y también durante mi intercambio estudiantil, fui presidenta en el ITESCAM en México. Entonces, bueno, a continuación, Gianni nos va a apoyar explicando un poco acerca de cómo solicitar los kits. Ah, bueno, y explicar qué es un kit primero. Entonces, Gianni, siguiente. ¿Aló? ¿Tienes escuchado ahí bien? Sí, sí te escucho, sí te escuchamos. Vale, entonces, ¿qué son los kits de desarrollo y membresía? Entonces, pues, son recursos que nos da ITPLAY para apoyar las labores que hacemos dentro de nuestras ramas estudiantiles. O en nuestros capítulos, estos implementos son materiales físicos, ya sean impresos o consumibles, digamos, como lo pueden ser los cositos para tapar las cámaras, esferos, entre otras cosas. Y, pues, el material impreso vendrían siendo los pósters, calendarios, etc. Entonces, pues, ahí como leen y como ya les dije, entonces se aplica para unidades organizacionales, que es lo que son las ramas estudiantiles, los capítulos y los grupos de afinidad. Entonces, vamos a comenzar con los kits de desarrollo para las ramas estudiantiles, lo cual lo vi en tres pasos. Entonces, primero, vamos a ingresar, ahorita, después de explicarles todo esto, les voy a mostrar muy rápidamente, pues, con el navegador, cómo se hace, ¿vale? Entonces, primero hay que ingresar al Membership Development Materials en el apartado del MGA de ITPLAY. Luego de esto, nos va a dirigir a un aplicativo diferente, en el cual tendremos que iniciar sesión para posteriormente realizar el PDF. ¿Listo? Entonces, lo primero es el Interplay de Membership Development Materials. Entonces, acá vamos a encontrar una descripción breve de lo que son los materiales de desarrollo para las ramas estudiantiles. Entonces, ¿quién los puede pedir? ¿Quién los puede pedir? ¿Y qué pasa si no se tiene una cuenta para acceder a la plataforma específica donde se hace este pedido? Entonces, pues, acá podemos denotar que los únicos que pueden hacer este pedido son los presidentes de las ramas estudiantiles y el presidente de sección. Eso es lo que nos dicen ahí en esta página. Ya después de esto, al fondo, pues, de esta página tenemos, ahí les paso el link por el chat. Tenemos lo que es el aplicativo en donde vamos a realizar el pedido de lo que es los materiales de desarrollo para la rama estudiantil. ¿Listo? Tengan en cuenta que este no, este no, este acceso no es el mismo de su cuenta de ITPLAY, es diferente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si no se tiene acceso al aplicativo? Lo que hicimos nosotros hace como medio mes, más o menos, fue enviar un correo al, pues, al correo que ven en pantalla, groundmembership.com.org, en el cual, pues, solicitamos el acceso al aplicativo para poder hacer el pedido correspondiente. ¿Listo? Y, para finalmente realizar el pedido, lo que vamos a hacer primero que todo es actualizar los datos del perfil del nuevo presidente. Vamos a incluir una dirección de envío a donde quieren que les llegue, pues, esta caja con material de desarrollo. Posteriormente, vamos a elegir los materiales y, por último, vamos a confirmar el pedido. Esto funciona como cualquier plataforma de compras online, tipo Mercado Libre o eBay. Elige lo que quieres y lo que quieres. Y, pues, por último, unos tips rápidos antes de presentarles, pues, el navegador, pues, que recuerden que solo lo pueden, digamos, en este caso, los presidentes de las ramas estudiantiles realizar el orden, el pedido. Se acepta un máximo de 75 ítems entre ítems físicos y el material impreso y se acepta un pedido cada 30 días según la página. Entonces, pues, ahí les anexé una foto de la caja de los materiales que llegó este año. Bueno, nosotros pedimos cubre cámaras y los cositos que se usan para cargar el malete. Entonces, déjenme ahora les muestro acá. ¿Me avicen si ya se ve navegador, por favor? Sí, se ve. Listo, ya se ve. Ya. Bueno. Listo, entonces. Chicos, mientras Gianni va llenando, dando ingreso, me gustaría saber quiénes de ustedes durante este año han solicitado de estos kits de promocionales de empresa y quiénes no. Y, digamos, quiénes tienen acceso y quiénes no. Al igual, si les interesa que nosotros les compartamos esta presentación, para, pues, ahí van a encontrar todos los links. Entonces, queremos realizar un diagnóstico mientras Gianni logra ingresar. Así sea por cierto, chicos. Para acceder a este apartado tienen que tener, tienen que estar loggeados en E2Play. Listo, ¿vale? Entonces, pues, les voy a mandar el link acá de una vez. Ahí está el primer link. Entonces, pues, acá lo que les decía, con una descripción rápida que son los materiales de desarrollo, quién nos puede pedir, qué pasa si no tengo una cuenta y cuánto se demora en llegar el material. ¿Listo? Digamos, nosotros lo pedimos el... A nosotros se nos demoró exactamente 15 días, dos semanas. Entonces, a nosotros darle... Entonces, esta barrita no me deja. A nosotros darle en el botón del aplicativo, ahí es donde se dieron cuenta, en ordenar los materiales ahora. Nos va a llevar al aplicativo que les digo y, pues, acá lo que hacemos es iniciar sesión. ¿Listo? Esta es la página principal y entonces lo primero que tienen que hacer es actualizar la información del perfil del presidente. Y acá, en donde dice Address Book, es donde ustedes agregan la dirección, pues, postala donde quieren que les lleguen sus materiales. ¿Listo? Y ya acá, en el inicio, entonces nosotros tenemos lo que yo les decía de los materiales promocionales, que digamos ahorita lo que está disponible es esto. Y los materiales impresos. ¿Listo? Pero entonces recuerden que la suma de todos estos elementos no puede ser 75. Entonces, digamos que vamos a la entrega, no sé. Metamos esto, no más. Lo añadimos al carrito. Listo, lo añadimos al carrito. Y le damos a proceder con el checkout. Acá ya nos va a decir a dónde lo queremos enviar. Pues, seleccionan la dirección que previamente agregaron en el libro de direcciones. Y acá ya les debería salir confirmar pedido. Pues, a mí no me deja porque ya nosotros ya lo pedimos. Y pues, fue la caja que les mostré de los cositos de las maletas y los cubre cámara. Entonces, pues, igual acá la misma página uno se lo recuerda. Por eso no me deja seguir. Y se puede hacer una barra en cada 30 días. ¿Listo? Pues, eso sería todo por el momento respecto a los materiales de desarrollo para las ramas estudiantiles. Mira, Janice, hay un comentario en el chat en el que comenta Santiago Herrera, en la cual dice, en la Uniquindío se ha tenido problemas en cuanto a las credenciales de acceso para adquirir los materiales. Y desde el año pasado hemos estado en proceso y aún no se soluciona. Entonces, digamos, en ese caso sería que enviaras un correo a, o sea, lo que hizo Janice, a Grown. Ahí tenemos el correo. Mira, este fue el correo que yo les mandé solicitando las credenciales de acceso porque no entero presidente las había perdido. Y ya, es simplemente solicitar los testos de acceso. A mí me respondieron a los 5 días, creo. Y en mi caso, yo envié un correo. También me contestó Dennis Maestri, en la cual le preguntaba si era necesario tener un número mínimo de miembros en las ramas estudiantiles. Y comentó que no, que digamos, desde que esté activa la rama estudiantil, entonces pueden realizar las solicitudes. Entonces, para el caso de las ramas que tienen poquitos miembros con membresía, pues no importa. Pueden enviar las solicitudes para que ya sea les den las credenciales y puedan ingresar a la plataforma y pedir así los materiales, los kits. Y sí, ese es el correo. Igualmente, nosotros les compartiremos la presentación hoy y para que ustedes puedan iniciar con el proceso y solicitarlo. Para estos casos, bueno, este caso en especial, que es de... Para este caso en especial, que es de... Uy, ahí hay un audio. Hay un eco. Para este caso en especial, que es para solicitar para ramas estudiantiles, no es necesario tener eventos, como ahorita les mencionaré, para el caso de CUIE y los capítulos técnicos. Listo. Entonces, podemos pasar... Pues, si quieres, dame dos minutillos y les muestro... No, es que no sé cuándo, cuando es, pues no se ve. Espera, no es activo. Dame dos segundos. Gracias. Listo. ¿Se fue el acabado que llegó? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace dos semanas? Y, pues, ha intentado... Pues, lo que les dije, las cositas de las maletas y... Y los cubre cámaras. Si se ven ahí. ¿Y ya? Ahora sí. Ahora sí vuelvo a compartir. Y, pues, para que ustedes piensen sus cositas. Sí, chicos, tienen 75 ítems máximo para el caso de las ramas estudiantiles. Entonces, next. Listo. Ahora, hablando acerca de los grupos de afinidad CUIE, en específico, puesto que son de los que predominan en las ramas estudiantiles, pues, yo lo dividí en cerca de cuatro ítems. El primero es acerca de los requisitos. Digamos, los requisitos para ustedes poder solicitar también estos kits de desarrollo. A diferencia de las ramas estudiantiles, para los grupos de afinidad es necesario tener un evento que ustedes tengan proyectado a realizar con mínimo tres semanas. O sea, si ustedes tienen de aquí a julio, de aquí a agosto, pues, pueden aplicar para llenar. Y, pues, en sí, es un formulario que está como tal en la página de CUIE. Pueden realizar la solicitud de solo un kit de estos al año para el grupo de afinidad. Y, pues, también es súper importante que tengan el grupo de afinidad activo. Eso que significa que esté registrado ante, en OU Analytics. ¿Quiénes pueden realizar estas solicitudes? Pueden ser algunos integrantes de la junta directiva que estén inscritos en el roster o en el Office of Reporting de IEEE. Ya sea el chair del grupo de afinidad o el vice o el tesorero, entre otros. Pero es importante que solo lo realice una persona. Entonces, bueno, una persona la solicitud no vaya a ser que le envíe el chair y después le envíe el vice. No. Si deciden que va a ser el vice, pues, solo debe ser esa persona quien realice la solicitud. Y, pues, también es un formulario en línea. El cual, pues, aquí lo pueden ver. En el cual, pues, van a encontrar ciertos ítems como la persona que lo solicita, el grupo de afinidad, entre otros. Al final, pues, se debe hacer un reporte. La idea es que lo hagan en Beatles Events, donde, pues, reporten como tal quiénes asistieron, cómo fue el evento, entre otros. Y, pues, hay ocasiones, me ha sucedido, en los cuales también por correo le llegan a uno enviándole directamente desde IEEE, pidiéndonos evidencia fotográfica o la evidencia que tengamos sobre el evento, que sí se realizó. Entonces, por eso comento que también es súper importante que tengan esa evidencia para, pues, enviárselas, dado caso que se la soliciten. O, pues, hay veces que directamente desde B-Tools sirve. Entonces, siguiente, Janine. Entonces, pues, la idea ahorita es hacer un ejemplo. Janine. Bueno, me integrated. Gracias. ¿Yani, me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Se escucha muy entrecortado? Yo escucho bien. Sí, yo también escucho bien. Creo que ¿Se escucha bien? Creo que es ¿Yani, cierto? ¿O soy yo? ¿Hasta qué momento me escucharon? ¿Yani, me escuchas? Sí, pues yo creería que por favor repitas esta presentación. Que no, ya te escucho bien. Gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces, para el caso del grupo GUIE, bueno, lo viví en cuatro fases. Están requisitos en los cuales están los principales y es tener un evento. Entonces, este evento debe tener un... O sea, se debe realizar con mínimo tres semanas de anticipación. Bueno, en mínimo tres semanas. O sea, ese es el principal requisito. Aparte, tener el grupo de afinidad activo y además, solo se puede solicitar un kit de estos al año. Entonces, es súper importante que escojan el evento en el cual deseen, bueno, realizarlo o actividad. Pueden tener presente que pueden ser actividades internamente también para el grupo de afinidad con el fin de motivar a las chicas que pertenecen al grupo o a los, bueno, a los integrantes que pertenecen al grupo. Quien lo puede solicitar puede ser, ya sea, el chair del grupo de afinidad, el vice, algún integrante de la junta directiva, pero pues no se... no se pueden repetir, o sea, entre el grupo debe delegar una persona y no pueden enviar dos formularios o si no, eso puede que... Por eso no le desempieden como tal el kit de desarrollo y, bueno, es un formulario en línea en el cual uno debe llenar cierta información en la cual ahorita vamos a ver y finalmente se debe reportar esta actividad, ya sea el evento o algo relacionado con las chicas. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de Beatles Events en el cual ustedes ahí el grupo reporta su actividad y pues también sugiero que tengan evidencia fotográfica como tal del evento, ya sea pantallazos o cosas por el estilo, dado caso que en algunas ocasiones ha sucedido en las cuales directamente Google envía uno el correo pidiéndole como tal esa evidencia. Entonces ahí es importante que usted lo tenga ya sea el reporte y también una evidencia fotográfica. Entonces, es Gianni, siguiente. Por fin. ¿Sabes si me escuchan bien o no? Sí, todo se escucha bien. Se te escucha bien. Gianni me dice que no. Gianni, ¿estás? Sí. Listo. Entonces, la idea de ahorita es plantear un ejemplo en el cual suponemos que la rama estudiantil de la universidad distrital va a ser un evento el cual va a ser en julio, tiene el nombre Mujeres STEM que inspiran y va a ser un ciclo de experiencias. Entonces, pues el primer paso va a ser ingresar a la plataforma y voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Chicos, sí, sí, sí. Listo. Listo. Entonces, el formulario que está o el link que está en la presentación les va a redirigir a este formulario en el cual también, como les comentaba, debe tener un tres meses, o sea, tres semanas mínimo que ustedes vayan a realizar este evento. ¿Qué es lo que les va a pedir? Les va a pedir primero el nombre de la persona que lo solicita y pues la posición, como les comentaba. Entonces, la idea es que entre el grupo definan quién va a solicitar, en preferencia el presidente y pues el nombre del grupo de afinidad. El nombre del grupo de afinidad ustedes lo consiguen directamente desde BitTools Officer Reporting. Ahí les dice el nombre junto con el código y es importante que ustedes también agreguen el código para que de cierta manera pues logren verificar que el capítulo está, el grupo de afinidad está activo. Posteriormente, pues les pide el código, el correo de la persona que está solicitándolo y acá pues considero que es lo más complicado. Ahí ustedes dicen que no aplica para el tema de Brasil. NA normalmente le ponen. Igualmente, el número telefónico sugiero que pues con el indicativo del más 57 el nombre del evento ahí agregan ahí bueno, el nombre que ustedes decían agregarle digamos en el caso de la distrital en nuestro ejemplo va a ser mujeres que inspiran y la ubicación. Entonces, en el caso de la ubicación normalmente para estas épocas es virtual entonces Google Meet entonces ustedes le pueden poner y si tienen ya como tal el link de la reunión pues ahí anexan el link de la reunión donde se van van a participar ustedes al igual que la fecha importante que agreguen la información bien de la dirección porque pues si no no les va a llegar nunca el bueno el material publicitario la ciudad Bogotá el estado Cundinamarca aquí importante también que busquen el código postal de la dirección que ustedes definieron y pues el tipo de evento entonces sería en este caso depende en este caso va a ser universitario entonces ustedes le ponen ahí universitario y pues la cantidad de personas que ustedes esperan que van a participar como tal en su reunión virtual normalmente pues a raíz de la virtualidad ustedes pueden esperar de 50 porque dependiendo también del número de personas que ustedes esperen que asistan también va a ser la publicidad que les envíen si ustedes dicen que pues son 10 personas pues entonces le van a enviar publicidad para esas 10 personas si ustedes piden si usted por eso también es súper importante que lo pidan digamos para un evento virtual que consideren que sea grande que ustedes van a hacer no sé algunas actividades así interactivas con las personas que asistan entre otras que participen en la reunión virtual o incluso para sus grupos de afinidad entonces ahí como les comentaba depende de las personas que ustedes el estimado que ustedes aquí agreguen pues va a ser la cantidad de publicidad yo lo hice una vez en la cual pues agregué que eran 10 personas y me llegó una cajita súper pequeña a cuando dije que iban a ser 50 y ahí pues fue incluso con revistas entre otros incluso el año pasado pues también la realicé finalizando el año y pues llegaron de estos cositos verdad que no estoy compartiendo video el año pasado me llegaron de estos entre otros llegaron alrededor de 20 para cuando dije que iban a llegar alrededor de 50 personas entonces esto es para el caso del grupo de afinidad de de guía para el caso de del caso en el caso de los grupos de los capítulos eh ya ni puedes volver a compartir tu pantalla listo pues hicimos una búsqueda y en los en el caso de los capítulos aplican y es muy parecido a los grupos de afinidad generalmente ustedes dependiendo de los capítulos van a encontrar formularios en línea en los cuales ustedes la incluso la información es demasiado parecida solo que algunos les piden no tres semanas sino de cuatro a seis semanas que mínimo tenga un mes o dos meses de en el cual se vaya a realizar el evento para que pues tengan tiempo para enviar la publicidad entonces para todos aplicar el capítulo debe estar activo eh y también es recomendable que quien lo solicite sea el chair del capítulo estudiantil después deben detener un evento planear un evento que tenga mínimo bueno en mínimo cuatro o seis semanas con la información que pues es necesaria ya sea la fecha las personas que van a participar cuánto es de logística entre otros y por último pues envía la solicitud eh la solicitud ah bueno y obviamente también no se les olvide de reportar en VTools eh puesto que también he visto que hay capítulos el año pasado hubo que realizaron las solicitudes y resulta que pues no no subieron esto a VTools y también les enviaron correo pidiéndole evidencias de que en sí realizaron el evento o no como pueden ver estos son algunos ejemplos de kits están de PES para quienes no conozcan PES es el capítulo de energías solo que para este año revisando la publicidad la están manejando virtual entonces ahí ustedes en los links que les voy a mostrar les voy a mostrar en la siguiente en la siguiente diapositiva ahí van a ver es publicidad más que todo de virtual o sea digital porque en estos momentos están como actualizándose y todavía no tienen como tal publicidad física está también el capítulo de RAS en eso eso fue lo que a nosotros nos llegó el año pasado y también a otras ramas les llegó algo parecido con esferos están de esos cositos súper interesantes ahí no se ven sí y pues está el capítulo está el capítulo de EDS en el cual ahorita me voy a enfocar un poco más porque ellos aparte de tener material publicitario pues también tienen unos kits llamados es SNAP entonces pues ahorita también les voy a mostrar como tal quiénes pueden solicitar eso y todo ese tema entonces Janice siguiente por fin digamos como les comentaba ah bueno para el caso de AES todavía no hemos encontrado como tal la publicidad pues hay un hay un link en donde hay publicidad pero también es digital no hay como tal que les llegue en algo físico entonces bueno en el caso de EDS ellos tienen un programa que es EDS ETC programa y es para entusiasmar a los jóvenes ya sean de pre universitario y también aplica para primeros semestres con unos kits de SNAP circuits de diferentes clases entonces el requisito los requisitos principales veces que tengan en sus ramas estudiantiles este capítulo y de cierta manera pues pueden llegar a solicitar hasta bueno iniciando tres cuatro SNAP y así de acuerdo al número de actividades que vayan realizando la información la pueden encontrar como tal en en este link para aquellos que están interesados en solicitar los SNAP e incluso para aquellos aquellos ramas que ya lo tienen me gustaría saber mucho si en en los participantes que están ahorita alguno ya tiene estos SNAP en sus en sus capítulos técnicos y digamos han aprovechado el tema o sea digamos para aquellos que tengan esos los SNAP también si se les llega a perder o o pierden digamos fichas o cosas si por el estilo también está el tema de un formulario para poder solicitar esas fichas que se pierden porque pues normalmente quienes los utilizan como son de preuniversitario incluso de colegios desde los siete años pues también se corre el riesgo y pues con EDS pues también se tiene esa posibilidad de recuperar algunas piezas que pues se hayan refundido todo eso lo pueden encontrar en el en este en este link ahí están los pasos para una vez que tenga el capítulo activo importante el capítulo debe estar activo y pues con esto van a aprender conceptos de electrónica básicos siguiente Yanny ah bueno y por último están los links lo que les comentaba del tema de de RAS ahí ustedes van a poder encontrar los recursos para poder solicitar estos materiales también está el caso de PES y pues el caso de EDS como vieron digamos también hay hay taleguitos hay esferos para el caso de EDS pero pues eso sí ya se requiere por medio de un correo para poderlo solicitar en estos momentos al igual todas las informaciones están en los links para que ustedes la puedan revisar y la pueda y puedan realizar sus solicitudes en sus capítulos he estado en la en la búsqueda sé que por fotónics también se puede no sé si alguna rama tenga ese capítulo pero pues apenas nos llegue la información al SAC se las estaremos compartiendo al igual que si tienen un capítulo que estén activos y no y pues no tengamos los links pues nos comentan y nosotros iniciamos con la búsqueda para saber si está si está también esa posibilidad no todos los capítulos lo tienen esas son iniciativas internas de los capítulos pero entonces a los que pues sí pues nosotros les estaremos compartiendo la información siguiente chicos pues llegamos a la fase de preguntas nos gustaría saber si tienen alguna duda o todo claro o si van a iniciar hoy mismo a solicitar esos kits o no yo tengo una duda en la parte de la explicación para solicitar los kits de WIDE solicitan un nombre o sea no entendí cómo esa parte de cuál es el nombre que solicitan ahí el de la de la rama ah bueno espera vuelvo a compartir en el caso de WIDE inicia con el nombre el nombre de la persona que lo está solicitando entonces digamos aquí sería pues tú Natalia ¿sí? Natalia Andrea Andrea ¿sí? sí aquí uno le pone que pues es la chair chair del grupo de afinidad y en esta parte es donde uno agrega el nombre del grupo de afinidad para quienes no sepan cómo cómo conseguir ese nombre del grupo de afinidad ustedes pueden ir a VTools les buscan VTools y triple E ingresan estas son las herramientas que tiene y triple E y pues buscan en VTools officer reporting puede ser esa o la que ustedes la que les parezca mejor normalmente yo yo utilizo esta y van bueno a manage officer y buscan el nombre de la universidad tu nombre espera me voy a loguear tu universidad es la universidad del Quindío ¿cierto? sí sí entonces ponen universidad del Quindío y les aparece el nombre mira universidad del Quindío coma guíe y el código ese es el código que ustedes van a agregar entonces ustedes copian esto vuelven al formulario y pegan ese código ya con ese pues van a identificar cuál va a ser el grupo de afinidad posteriormente pues está el correo entonces ahí ahí agregas tu correo y en esta parte agregas que no aplica o sea no no aplica para temas de Brasil normalmente no sé qué otra duda tengas está el correo no sé si intentemos bueno con el tuyo tu correo sería listo pero no me acuerdo cuál fue o sea sería el triple con el que estoy logueada ahí sí puede ser con el que te puedan contactar listo entonces sería la nada ah bueno no lo voy a poner ahí lo mantengo listo ya lo estoy viendo no no ya listo ahí agregas que no aplica el nombre pues el número de celular importante con el indicativo 3057 ah bueno el tuyo ahí sería el tuyo tu número de teléfono el nombre del evento el lugar la fecha la dirección a donde te va a llegar la publicidad importante que sea súper clara si es si es un conjunto entonces el nombre de la torre el apartamento la ciudad bueno y pues es información como tal de la ubicación vale y pues la parte la cantidad de personas que estiman que van a participar por ejemplo eso de la fecha tiene que ser muy exacto por ejemplo si nosotros hacemos digamos que también participamos en el día y triple lo tenemos estimado como en las primeras semanas de octubre pero pues no sabemos cómo exactamente si pueden estimar como una fecha más o menos de cuándo lo van a realizar igualmente normal normalmente en los grupos de afinidad en los capítulos no revisan como tal el día después sino que dejan un tiempo entonces pueden que te pregunten un mes después que si ya realizaste el evento y pues que le envíes evidencias o apenas ustedes lo realizan pues lo reportan y ya entonces no sucede nada normalmente preguntan si uno después de un mes no ha reportado entonces empiezan a averiguar qué sucedió con la publicidad y demás listo muchas gracias listo vale en el caso de David yo he visto que con Saida hay publicidad solo que no sé si se puede realizar solamente como tal desde site en Colombia o pues exista también como un correo o algo así para contactarnos por el momento no sé pero pues vamos a no sé si Gianni o Nicolás sepan pero si no pues vamos a investigar y después te comentamos o Iván también nos podría ayudar no pero por el momento no sabemos no pues vamos a a investigar no sé si tienen más dudas chicos sí Jessica una pregunta listo dime lo que pasa es que si entendí bien cada 30 días uno como rama puede solicitar una los 75 ítems o toca eso Gianni de acuerdo a lo que tengo entendido bueno Gianni ¿estás? sí hola ¿se me escuchan? según también lo que tengo entendido cada 30 días puedes hacer una orden de 75 ítems está listo gracias y una vez una vez sí y para el caso de cuide y de los capítulos una vez al año máximo dos dependiendo del capítulo dime Iván vale una pregunta ¿el envío de ese material es un costo o lo cubre el FBI no 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 tiene ningún costo ok lo asume el triple o los capítulos o los grupos de afinidad vale y otra preguntita ¿hay un máximo de elementos que se puedan pedir digamos celestical por la voz no por eso ahí les comentaba eso la publicidad se las envían dependiendo del estimado que ustedes coloquen bueno dependiendo del estimado de personas que van a asistir como tal a la charla o a lo que tengan planeado o también también al estimado que tenga WIE si WIE no tiene mucho material publicitario pues no envía tanto pero si tiene entonces bueno y se tiene y ustedes dijeron que van a participar van a asistir alrededor de 50 personas entonces les envían bastantes cosas no sé si me voy a entender ahí eso depende mucho mucho del número de personas que ustedes coloquen y los recursos que tenga WIE al igual que los capítulos ok vale gracias sí lo digo porque como yo les había comentado en una ocasión dijimos que iban a asistir 15 personas y nos llegó una cajita súper pequeña pero pues a la siguiente dijimos que iban a asistir 50 y nos llegó algo más grande y lo mismo aplicó con RAS entonces es súper importante que pues si ustedes estimen bien cuántas personas van a participar y de esa manera pues les va a llegar también cosas y también pues teniendo en cuenta las fechas si es a final de año normalmente no llega tanto porque pues ya se han acabado algunas cosas entonces es momento es bueno aprovechar ahora digo no chicos no sé si alguno tenga más dudas en ese orden días me gustaría mucho para quienes puedan ayudarnos a ahorita les voy a enviar un un formulario de feedback para la el webinar y pues nos gustaría saber mucho si sobre algunos temas que ustedes les interesen para un siguiente webinar teníamos pensado el tema de realizar un webinar acerca de las postulaciones para los premios en de latinoamérica o las convocatorias de site entre otras pero pues nos gustaría saber si a ustedes les interesa que nosotros pues realicemos ese tipo de eventos o ese tipo de actividades para que ustedes estén un poco más preparados y se postulen y pues si no tienen más dudas entonces podríamos dar por terminar la reunión de hoy el webinar de hoy y si les parece pues sería súper interesante si comentan un saludo un saludo un saludo Gracias.